¡Vamos! VLA, siempre he prendido fuego Laita, te veo acá, no viniste de nuevo Si no aparecen figuritas a bares, no entrañen pedo Rápiame a mí, que sin embargo Soy la que voy a continuar con mi herencia y con todo mi letargo Ey, yo, yo me encargo de que se fue uno Y ahora yo saco al otro de tu clavargo Siempre vengo a los eventos a mostrar mi descontento En especial cuando hay un par de nombres que pesan más que el talento Ustedes no tendrían que estar acá parados Los escucho a distancia y reconozco que son malos Criticá los nombres, boludo Criticá los nombres, cuando vos tengas uno Barbeás a dupla bardo, fela Y rapé exaltada Se tomó su rayuela Se tomó mi rayuela A lo mejor está esperando que le deje el niño interior Por eso te saca el catra No deja que coincidas, mi maldita vida, raza Pero me siento espineta en este sonido No niño interior, estoy dejando a este niño dormir Te cuento con lo que yo digo Ninguno de ustedes nunca va a ser mi amigo Ustedes piensan que eso fue bueno Porque ustedes no son raperos Pero yo sinceramente sé que hay más cámaras que uno de ellos ¿Qué está pasando? ¿Mi nombre con la mejor ortografía, en serigrafía, en tu orto con caligrafía? Me tienen los huevos de nuestros raperos frustrados Que piensan que son re raperos porque son Casa Fly y tienen una gorra al costado Y vos sos un espanto No van a ser mi amigo Gracias por tanto De espineta se siente esta rapera Muchachos de papel, hombre manos de tijera De mar de plata llega y lo destrozo No es espineta, es un pescado rabioso Pero hoy te voy a sacar Enamorada de Sally, el extraño mundo de Jack Hey yo, cuando entro me gusta mucho tu peli Pero yo la creé, Edward Sally Traído de luz, superando el yicuy y un uja huidú Yo no soy espineta, pero tengo un cementerio flu ¿Qué está pasando? Y encima se quejan tanto de que yo soy rapero Que a esa flabuza es un guachito gordo y random No te soporto Que sea la última vez que me decís gordo Yo tengo la gloria Un enano, un drogadito y una histérica Euforia Dos, 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 tres, dos, tres, dos, uno ¿Qué estás diciendo gordo, bobo? Vos no sos euforia En élite sos el moro Ya lo saqué No hables de serie Esa es la peli que te comes Vieron la serie, lo vieron estos chicos Y el catrad vino vestido con el skin de Diosito Pero está bien, yo me encargo ¡Qué euforia! Aguante lo que usamos HBO A ver la de Bilardo Gordo, gordo, molesto Gordo, refresco Yo parezco fresco Es pichado de polo, fe en esto Tengo, la mantengo No están adelantados como está el resto Quédense muertos ¡Ótima! Los tres me hicieron gordo Jamento enferma Los tres me hicieron gordo Mirándome la entrepierna ¡Ah, pero si lo dice el ensayo le gritan por carita tierna! ¡Tiempo, tiempo, 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 bravo! ¡Vamos! ¡Un cuarto gol! La competencia es preta curada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jurado! A la cuarta de tres Dos, uno Replica entre Naista y Catra ¿Puede? Replica entre Naista y Catra Replica entre Naista y Catra, bravo Terminó Naista Termina... ¡Naista, Catra, Catra, Naista! Cuatro por cuatro Tres entradas ¡Leyneput! 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 ¡Boo! 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 ¡Me vas a ser argentino, hermano! ¡Dale, dale, dale, bro! ¡En 3, 2, 1, tiempo! La réplica, porque soy cordobés. Ay, porque vienen figuritas, por eso cagué. No tengo voz, ¿no lo entendés? Si esto no es amor al under, ¿qué carajo es? Ya está llorando y ni terminó el partido. No me votan porque en Córdoba yo tengo amigos. Hace lo mismo con los resultados perdidos. En sus historias, tenés dignidad que sean mejores amigos. Ay, pero te trabaste, te trabaste siempre. Y no lo vas a ver, ni a palo entrarías en mi lista verde. ¿Entendiste, bro? El día que te pongan una lista, va a ser en mi desnó. ¿En tu desnó? Tiki, tiki, no de bilardo, le saltó la tira. Che, de gordo, friki. Dale, papá, no pocas más excusas. Para rimas de anime, mejor traigan de nuevo al cusa. ¿Qué tiene de malo que sea gordo y friki? Si vos ahora sos flaco, por ser un blanco, tiki. Toma tanta merca, que se aspira en mi. No, ya lo tomo, yo la tomaba. Y tirás con vicios, eso no es de ser un pana. No es un buen amigo, no es un buen camarada. Hasta el mecho a vos le hablaste de su carrera arreglada. Tiempo, 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 bro. A la vuelta de 3, 2, 1, Réplica. Ahora sí, hermanos, después. 3, 3, 3, definitiva, bro. Última batalla, octava de final, hermano. Dale, 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 bro. Naita, Catra, Catra, Naita. Y yo, pues yo, bro. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Dale, dale, dale, bro! En 3, 2, 1, tiempo. Y eso, de Kiko, mi vicio era andar puesto. Pero por suerte de eso, ya estoy repuesto. Con la repuesta ahora, yo te acuesto. Vos estás puesto en los últimos puestos. Otra vez se trabó, pero igual se la gritarían. Solo porque juegues Fiola y algo te querría. Me decís gordo y mira, él es gordo, él es gordo y él es gordo. Perdiste la batalla por mayoría. No, la mayoría si no lo quiere nadie. Estos son tres gordos Fiola, vos sos cordogato. ¡Garfiel! Le trajimos lasaña desde acá hasta Rosario, en Parque España. Él es Garfiel por lo que pienso. Porque él lo tuvo, lasaña del ascenso. Lo tuve. Esta copa es Garfiel, vos un lunes. Lo tuve, lasaña del ascenso. A ver, a ver. Y el de postre que tiene, descender. Dale, yo no tuve esa hazaña, pero el de postre es tres puntos menos contra el Saina. Yo perdí contra el Saina, pero eso no quitó la esencia que sigue haciendo Naita. De postre hablame otra vez. Si vos engordás 30 kilos y soy el gordito de Danes. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! A la cuenta de tres. ¡Dos, uno! ¡Aplausos para Naita! ¡Pasa, Cato! ¡Fuerte! ¡Pasa, Cato!